muy buenas chavales que tal estamos aquí de nuevo en fifa 2022 y mientras buscamos rival aprovecho para deciros que ya somos 81 subs a día de la fecha que estoy grabando este vídeo muchas gracias a todos de corazón y ya que estoy aprovecho para decir a los nuevos que no olvidéis dejarme un like comentar y si no estáis suscritos aprovechar para suscribiros que hay sorteito a los 100 subs de una key de un assassin's creed para pc o para la plataforma que convenga al ganador ya se verá ya se verá cuando lleguemos a los 100 subs ya pondré más reglas porque seguramente pediré en cierto vídeo una cantidad de likes específica de momento y dejando likes oye parece parece que parece que estamos jugando contra un niño pijo tío contra un niño pijo tiene equipo tochete equipo tochito tengo miedo tengo miedo a ver qué podemos hacer vale calma para que no se despisten les recuerdo que hoy tenemos partido de division rival bien te vi te vi te vi oye la cabeza ahhh ahhh casi casi empezamos bien eh casi empezamos bien tú hemos empezado bastante bien eh bien 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 centro no portero He entrado demasiado tarde He entrado demasiado tarde ¿Hola? 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 ¿Cómo corre este? ¿Cómo corre este, bro? Esa es ¿Cómo corre ese, tío? Es que ya te digo Esta peña de 90, tío Esta peña de 90, tío, es increíble ¿Eh? Hacia puta, tío No me lo creo Fuera de juego, ¿no? Fuera de juego, creo Madre mía, no sé qué está pasando Nueve minutos de partido y qué tenso estoy ya ¿Vale? Bien Vale, calma Quería pasar al de arriba de una ¿Vale? Bien ¿Freno? ¡Ay! ¡Eh! ¡Uy! He intentado, he intentado bien, yo creo He intentado bien ahí ¿Vale? ¿Cabeza? Ay, la tenemos torcida Y la cabeza también Hola, hola Eh, calma, calma, calma No quiero perder la posición Entonces, míralo, está solo ¡Danchuma chuta! ¡Ay, qué bien! ¡Qué buen disparo de Danchuma, eh! ¡Qué buen disparo era! Vamos, vamos Que le estamos metiendo Le estamos devolviendo la presión Que nos ha hecho al principio ¡Ay, otro! Me sirve, me sirve Chuta ¡Ay, ay, ay! Bueno, bueno, bueno Hemos tenido Tres buenas intenciones Ese va fuera Ese va fuera No sé por qué La pasa así el portero Si Si no hay nadie, tío ¿Vale? ¿Corre? Sigue, sigue, sigue La voy a centrar, eh ¡Uf! No veas el portero Se está cansando Más que los defensas, eh Se está cansando Más que los defensas ¿Vale? He chutao ¡Qué locura! No sé por qué he chutao Bueno Sí, porque pensaba Que llegaba antes, la verdad Por eso he chutao No me lo creo Metele presión ¿Vale? ¿Vale? ¿Bien? ¿Calma? ¿Le he visto ahí? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Era buena, eh ¡Ay! No la he robado ahí ¿Vale? Calmamos, calmamos Relajado, relajado Relajado Subo Él también juega El rival también juega El rival también juega Vale Mientras Mientras Pierda las posesiones Así de cerca O sea, así de rápido Me da igual Me da igual, la verdad Calma La cuestión es Yo creo que nosotros Si mantenemos posesión Si mantenemos posesión Es cuando lo vamos a tener Esto es gol ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Quién ha marcado? ¿Canales? ¿Quién ha marcado? ¿Quién ha marcado? Vamos Valverde ¡Qué bonito! ¡Molto bonito! ¿Va a hacer la épica? Me he intentado la épica Me he intentado la épica Me he intentado la épica ¡Ay! ¡Ay! Ya me conozco yo esa Ya la he intentado alguna vez Ya me... Ya... Ya me he encontrado yo alguna vez En esas ¡Ah! ¡Qué mal pase, tío! ¡Ay, ay, 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 ay! Voy con el... ¿Vale? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo se has tirado! He tenido miedo, ¿eh? Por un momento Pero bueno Portero firme Portero firme ¿Bien? Muy pasado, pero bueno Centro ¡Qué mala! Bueno Me sirve porque esta es mía ¿Lo ves? ¡Ay! Ha ido un poquillo floja, pero bueno Not bad, not bad Good try ¿Vale? No me lo creo ¿Bien? ¿Me sirve? ¿Me sirve? Me juego lo que quieras ¿A qué va a montar la contra? ¡Atención al contra! ¡Ay, ay, ay! No sabía si pasarla en corto ahí O... O hacer lo que he hecho Yo creo que en corto era perdida segura Con esto al menos Se ha intentado ¿Vale? ¡Ah! Calma, calmamos ¿Vale? ¡No! Quería pasarla en medio, tío Quería pasarla en medio Vaya pase de más chusto Bien Bien Bueno Bien, me sirve Me sirve ¡El globito! ¡Ay! ¡Cómo ha despejado el globito! Último córner, ¿eh? Último córner A no ser que provoquemos a otra hora No, ya está Fin del partido Fue la fin de la media parte Quedarseme en la cámara, chavales Que el otro día me dijisteis que estaba guardiéndonga Y la he limpiado, ¿eh? Vamos a ser solicitada por el señor este Oye, tendría que haber marcado tres goles Y el uno ¿Eh? O sea que... Contento tendría que estar No me he fijado en la posesión, la verdad Pero yo creo que me estoy manteniendo más la posición que él La está perdiendo bastante rápido Yo creo que la posición realmente En... Bueno, bueno Bueno, eh Hombre Va Va, va, va Bien Por solito con la... ¡Ay, Alex! ¡Alex! Que estaba solo, cabrón Bueno Tengo miedo, ¿eh? De esta Tengo miedo Fuera de juego, ¿no? ¿Era fuera de juego, no? Era fuera de juego Ah, era falta Vale, vale Vale Venga Vamos, vamos Que nos vamos Vamos, vamos Que nos vamos Centro Va a subir Va a subir con esta Pensaba que se iba, ¿eh? Te lo juro que pensaba que se iba Me han tumbado Pero me han tumbado Tío Pero, ¿perdona? ¿Perdona? Pues que me han tumbado Tío En fin En fin Calmamos 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 Y eso Eso es nuestro ¿Lo ves? Pum Pum Por aquí Por ahí Estuve Haciendo faltas Campeón No me lo estoy creyendo Te lo digo Que no me lo estoy creyendo Encima se la va a pasar Pueden adelantar A su equipo ¡Sácalo! Me cago en el puto defensa De mierda Que ha provocado el córner Tío Timar Creo que no era mi defensa Tío Sal, anda Va a chutar Obviamente Vale, bien Corre moreno Corre moreno Eh Vale ¡Ay! Pásala, pasa Chuta Que hay camavinga Que tiene la pierna rota O que camavinga Y tanto que le ha salido fatal Joder Vaya pase de mierda Tío Eh, tío Eh, tío Calma, calma, calma Y el Black Cash Que sube, sube y sube Que decía Nacho Cano La bola va al área Vamos ¡Ay! Esa era mía, tío Esta era mía Que liada de contraataque Oye Oye Pero, tío Pero, tío Defensa, por favor Hostia puta, tío Es increíble, tío Es increíble Venga, espabila Mía, 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 mía Bien, bien Esto es mío Venga Venga Yo me lo quise Yo me lo como No se la esperaba No se la esperaba No se espera esto Oye, tío Oye, tío Bien Uf, qué buena era, eh La cola ha quedado muy buena Dembélé Cambia, ña, que va Ojo, ojo Que está la afición ahí A tope, eh Ojo que está la afición A tope Ay, no me lo creo No me lo estoy creyendo Kunde, malo Mira que a veces Se ha marcado Kunde, eh Oye, tío No se cansará, ¿no? Va a centrar Va a centrar Sal, portero No me lo estoy creyendo Que me acaba de marcar Esta mierda de gol, tío No me estoy creyendo Lo que me acaba de marcar, tío Te lo digo Que no me lo estoy creyendo, tío Pero calmamos Calmamos No me lo estoy creyendo, tío A ver Está pasando la La de La La de que estoy ya a tope Ya no puedo No sé ni lo que miro ¿Lo ves? Bueno, tío Los rebotes de mierda, tío Vale, gracias Me corto Pam Corto Pam Pam Ahora Tiki-taka, tiki-taka Vamos Calmamos ¿Bien? Qué mal pase, tío Dime que me la pasas Dime que me la pasas Es que la coge él, tío Es increíble La defensa Ferre No sé Me va a marcar como antes A lo guarro, tío A lo guarro, tío ¿Vale? ¡Toma, globito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué! ¡Qué rabia, tío! ¿Vale? ¿Bien? ¿Es mía? ¿Se va afuera? ¡Ugh! ¡Era mía, tío! ¡Era mía! ¡Era mía, tío! ¿Bien? ¡No me lo creo! ¡Ay, el portero! ¡Estoy hasta los huevos del portero, tío! ¡Estoy hasta los huevos del portero, tío! Te lo digo Dame la pelota, tío ¡Pesado de los cojones! Dame la puta pelota, tío ¡Dame la pelota, tío! No sé ¡Saca, anda! Un minuto Un minuto Tengo que centrar, eh Es terrible, tío Va a perder tiempo a más no poder, el cabrón ¡Jo! Y este pase, tío No, sí Me va a marcar el otro, tío Me va a marcar el otro, tío Y es fin de partida, ¿no? Encima saque de esquina, tío Me estás jodiendo Se va a realizar un cambio ¡Manejalo, Rubén! Vamos a ver, cualquier novedad Se hacía, sí Pues, gente Unas veces se gana Y otras se aprende Nos vamos a casa Pero ¿Nos vamos a casa ya? No Vamos a intentar otro más Otro partidito más Porque no Me he quedado con un mal sabor de boca Yo confío en que podemos ganar Confío en que podemos ganar No, me quitan eso encima, tío Yo creo que Ha sido bastante injusto, tío Ha sido bastante injusto Porque Porque hemos tenido un montón de oportunidades Sobre todo ahora al final Y no ha colado ninguna, tío Y nuestro portero se ha fumado unas cuantas Que no lo entiendo, tío De repente hay días que el portero es Jesucristo Pero hay días que si Que si El equipo contrario Tiene un 90 El portero de repente se vuelve un bot Y con chutes flojos Con cabezazos flojos Con tonterías flojas Y se las traga el portero No tiene sentido eso No tiene sentido Una cosa es que Digas, hostia El Haaland nivel 1000 Mete un pepinazo de la hostia Mira, tiene un equipo normal Menos mal No es un niño Viciado de esos O sea, Haaland nivel 90 Pues tiene Mete un pepinazo de la hostia Imparable Vale, te lo compro Pero, loco Que meten Un disparo flojo Y el portero se la fume Vale Ok Ok Un poco Semao, eh Tiquitaca, va Tiquitaca Tiquitaca Y qué maravilla Estar aquí para contarlo A ver si hay suerte Y hoy vemos Fútbol de muchos Quilates Ay, qué mal Vale Uy, no sé ni cómo ha hecho Se pase, te lo digo No sabe él Ni cómo ha hecho Se pase Fuera de juego No A que es córner Me cago en 10 Este tío controla, eh Va a chutar Bueno Menos mal Creo que no la toca el portero No Madre mía He tenido miedo, la verdad Ay, qué asco Bien Gabriel Jesús Marez tiene la pelota Parece que va a centrar Chira Marez Eso termina en los pies del rival Pues voy solo Eso es gol Toma 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 Cómeme esta Venga, chavales El partido perdido Por el ganado este de aquí Va Tenemos que ganar esta Va Yo confío Yo confío Uno por uno Uno por uno Oye Oye Vale Bien, bien, bien Calmamos Bien Me sirve Me sirve Globito o no Globito Toma Valverde Qué buenos somos Qué buenos somos Qué buenos somos Las gallinas Que se van por las que entran No, bueno Las que entran Por las que se van Le cierro los pases Ay No va a pasar ahí Estaba clarinete Estaba clarinete Vale Va afuera Va afuera Va afuera Confiamos Confiamos Ha puesto nervioso Venga, gracias Y subo con Danjuma Y subo con Danjuma Tranquilo Iñaki Tranquilo Que subo Tranquilo Iñaki Va a chutar Bungo Vaya trompazo Ha metido Valverde Me cago en Dios Vaya trompazo Ay Qué buena Toma esta Este tío Se va a desconectar 0-3 en 22 segundos Y encima de Militao Increíble Increíble Militao Cómo está Militao Militao A ver Chutar No, pero cabezas Tiene buena cabeza el cabrón No la tiene de forma Como los demás No tiene la cabeza de forma ¿Ven? Bien Venga Iñaki No corre Corre más el otro Sí Es mía Bien, 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 bien Me sirve Chuta Cabeza, 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 cabeza Toda Siempre me gusta hacerle eso al portero Siempre me gusta hacerle eso Estaba clarineta Estaba clarineta Estaba clarineta Que ibas a hacer eso Y yo te paso ¡Hola! Claro que paramos Claro que paramos Sácalo en amarilla Por favor Toma Gracias Gracias por la amarilla Le va a advertir ¡Hola, tío! Hola, tío ¡Ay! Venga Corre Vaya Encima vacila con los pasos Yo también sé hacer eso, eh, chaval Yo también sé pasarla así, tío Yo también sé ¡Hala! Ha sido fuera del área, ¿no? No le he dado a nada No le he dado a nada Te lo juro No le he dado a nada Y hace eso Bueno Menos mal que el portero Menos mal que el portero, tío Vale, a tomar por culo Bueno Vale, me sirve Me sirve Vamos Ojo con D Ojo con D Que tienes una amarilla, eh Ojo con D ¿Cómo corre el bicho? Me cago He tenido miedo, eh He tenido miedo, tú Mira que yo también sé pasarla así, tío Bueno, no me hace falta pasarla, pero Tío ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hala! ¡Hole! ¡Hola! ¡Hola! ¡Toma esta! Iba a meter una Iba a meter una entrada con Con este, pero Pero digo, no No que tiene amarilla No que tiene amarilla Y la liamos Mira que chute Eso es gol ¡Hala! Pide todo el tiempo que quieras, chaval Pide todo el tiempo que quieras Que esto no lo recuperas Pide todo el tiempo que quieras, chaval 4-0 Y aunque me corte una mano ahora Lo recuperas Aquí pecha, vaca Aquí la vaca Encima mío Sí, tú Tú Y el otro está durmiendo ahí Con un colmillito afuera Ahí el colmillito ¿Se va a pirar o no el chaval? ¿Va a meter la selección aquí Brasileña del 95 o qué? Ojo, eh Ojo Se vuelve Se vuelve ¿Se ha pirado? Ah, no Joder, había como desaparecido el pavo, tú Se ha ido Ay, 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 ay Bah Calmamos No sé si era fuera de juego Esperemos que no Ay, qué flojita Mira que ha hecho control, eh Esto es gol Va, un gol de cabeza, por favor Uy Ojo, ha ido bien, eh Ha ido bien ¿Qué ha pasado? Ah, que es verdad Que no habíamos ni llevado al descanso Tendría que llevar 6 goles, chaval 6 goles Tendríamos O sea, claro No habíamos llevado ni el descanso No me acordaba de eso No me acordaba El Unión tiene que espabilar porque va perdiendo Aunque tiene 45 minutos Va Ni uno, eh Ni uno, va Ni uno No pasarán No pasarán Tiene a Grealish Tiene a Grealish Bien, buen pase, gracias Hola Hola Venga, gracias Bien, 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 bien Hola Ahí va a pasar a Iñaki Vale, calma Ay, ay, ay Voy a chutar Ay, ¿dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Desde luego Con puntería Eso Golazo Golazo ¿Golazo? Toma Es pabilunchis Es pabilunchis, chaval Venga, calmamos Epa Venga, portero Ay, qué bien visto Y mira qué pase Este pase es gol ¡Ay! Ay, qué pase más chustero Voy a chutar ¡Ah! Casi Casi, casi, casi ¿Me tiro o no? Vale Me va a tirar Menos mal que no Ay, ay, ay Qué pase en corto Ay, ay, ay Ha tardado demasiado Ha tenido un hueco ahí Que hubiese chutado Y tenía miedo La verdad Se va Se le va Se le va Se le va Ay, ay, ay Va a chutar ¿No va a chutar? ¡Hala! ¡Hala! ¿A dónde el portero? Iba a tres por horas Ay, voy a paradón Eso sí que ha sido un paradón Eso sí que ha sido un paradón Bien, bien, portero Bien, portero Vamos Tengo miedo, eh Tengo miedo Tengo miedo Calma, calma, calma Calma, tío Venga, pa' allá Subimos Subimos a tope ¿Cómo? ¿Cómo corre? ¿Cómo? ¡Venga! ¡Venga! ¡Hombre! ¿Intento chutar o qué? No, va Centramos, centramos La pone por arriba Hacia el área El centro sale De la zona de peligro ¡Ay! La había visto muy bien, eh La va a pasar ahí Vamos Calmamos Calmamos Para el portero Sal, portero Sal, portero Venga, pa' allá Pa' allá Calmamos Pa' aquí Pa' aquí ¡Eh, eh, eh, eh! Es mía Es mía Es mía ¡Ay! ¡Es tuyo! No sé si es fuera de juego, eh No sé si es fuera de juego Es fuera de juego, tío Porque está en fuera de juego el noobie, tío ¿Se va a pirar o no? Deja de hacer el tonto, tío ¿Te vas o no te vas? Deja de hacer el tonto Va a frenar Obviamente ¡Hombre, chaval! Siempre, siempre Cuanta más diferencia, mejor ¿Eh? A ver, a ver, a ver Hueco Esto es gol ¡Toma esta! Dime que ha sido penalti Dime que ha sido penalti ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! Y se ha quedado ¡Hala! ¡Ah, que encima le sacó una roja o qué! Vamos Ahora sí que se va a ir Tiene toda la pinta de que se va a ir ahora Se ha ido ¡Ja, ja, ja! ¡Maldito noobie! Pues nada, chavales Vamos a dejarlo por aquí Ya que nuestro último Nuestro último contrincante Se ha ido por la paliza que le hemos pegado Tremenda palizota Ya os digo, una perdida Pero recuperamos rápido Así que nada, chavales Dejamos el vídeo por aquí Espero que os haya gustado No olvidéis de dejar un buen like Comentar y suscribiros Que ya somos casi 80 ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Que si hay sobrecito Lo abrimos ¡Ojo! Que si hay sobrecito Lo abrimos Y hay un sobrecito Estáis de suerte, chavales Estáis de suerte Que hay sobrecito Y lo abrimos A ver que nos toca, va ¡Oh, confío! ¡Oh, confío! ¿Nos toca Neymar? ¿Nos toca Maradona? No sé ni el que nos puede tocar, la verdad A ver que nos toca SD 78 Caicedo Bueno, bueno, bueno ¿Qué quiero? Lunes porque Caicedo ya lo tenía Increíble Dime que se puede vender, al menos No puedo No puedo Pues nada, chavales Así que sí Vamos a dejar el vídeo por aquí Y nos vemos en el siguiente ¡Chao!